¿Qué es la propuesta de la alcaldía de Córdoba? Gracias, mi amable, por la invitación. Aquí estamos presentes para que lo que ustedes gusten preguntar, estamos para servirles. Doctor, usted alcanzó una de las votaciones más altas de partidos de izquierda en los tiempos recientes. Hoy, con este partido que poco se conoce, posicionado frente a los otros, ¿cómo le afectará la crisis de las izquierdas, toda esta división entre los partidos que en un momento se aliaron? En algún momento no creo que me afecte. Realmente ahorita la ciudadanía ya está votando más por la persona que por el partido político. Creo que es indispensable esa situación. La gente ya me ubica, la gente me conoce, la gente me identifica. Entonces yo creo que desde ese punto de vista no creo que me vaya a perjudicar esa situación. ¿Cree que estos resultados se dieron más por su trabajo y propuestas que por el efecto de Andrés Manuel? Definitivamente. Sí, definitivamente la campaña que hicimos en base a mi persona, muchísima gente me lo comentaba realmente. Me comentaba que iban conmigo, si así fueran de otros partidos políticos, honestamente me lo comentaban que iban con la persona. Entonces creo que en ese tenor, creo que va a ser este tipo, en esta elección es lo mismo. ¿Quién está detrás de usted, de su campaña? ¿Quién lo apoya? Y si, no sé, si Dante todavía está apoyando. Dante está como coordinador nacional del partido, pero realmente aquí en Córdoba nos ha dado la libertad de escoger todo, de hacer todo el comité nosotros mismos, de que las personas que me acompañen en la planilla sean puestas por mi persona, por un comité colegiado que tenemos, ¿sí? Y no haya imposiciones de nadie en ese aspecto. ¿Es una ventaja que él, bueno, siendo de otro lado, pero si lo ubica más como cordobés, ¿está recibiendo mayor respaldo o es el mismo para todos los candidatos? No, yo soy de Córdoba. Yo soy cordobés, o sea, no sé por qué me han identificado como que no soy de Córdoba. A Dante. Ah, no. En el caso de Dante, ¿tiene usted una mayor ventaja porque él sea de aquí? No, realmente yo creo que el nombre de Dante sí es importante, ¿no? Yo considero que Dante es una persona dentro de la política nacional muy importante. En Córdoba ahorita conmigo obviamente no se ha metido, para nada el año pasado no se metió. Sí, sí platicamos, sí hablamos, pero me ha dejado una total libertad para escoger a mis personas en la planilla. Como candidato de Movimiento Ciudadano, ¿cómo ve al PRI y el PAN estas grandes fuerzas que están sobre estos partidos? Bueno, que son una fuerza menor. Pues los veo como siempre, ¿no? Con un poder, perdón, económico, con un poder económico que siempre han tenido. Esa es la ventaja que ellos tienen. El gran poder económico. Sin embargo, en estos momentos hay fracturas. Sin esas fracturas a nosotros nos permite que esa coyuntura podamos tener la oportunidad, obviamente, de poder llegar a ganar. En este sentido, sus fortalezas, viendo que ellos son el gran poder económico y, bueno, ustedes no tienen esos recursos, ¿con qué están luchando, qué están haciendo para convencer a la gente? Caminar puerta por puerta, como siempre lo hacemos. El trabajo con honestidad. El trabajo con transparencia. Es lo que estamos ofreciendo a nosotros. Y lo mismo, y vuelvo a repetir, ¿no? En base a mi persona, que mucha gente me conoce, me conoce con un trabajo honesto. Esa es la base, esa es mi fuerza que yo tengo para poder demostrar y poder pelear con esos poderes económicos. Y tú lo dijiste hace raros y tú lo dijiste hace rato, ¿no? Realmente el año pasado, pues, se vivió. Yo con poder económico mínimo, ¿sí? Y el partido que está en este momento en el gobierno con un gran poder, perdió. Ahorita que hablaba y hablaba mucho de usted, ¿no? Y de lo que representa Sacre como persona. ¿Cinco características que nos pueda decir de Emilio Sacre? Persona humanitaria, sí. Persona honesta, recta, transparente y muy importante, trabajadora. Emilio Sacre, ¿cuáles son los mayores problemas que detecta en Córdoba? En primer lugar, el desempleo, ¿sí? En primer lugar, el desempleo, desgraciadamente, de nada sirve que nuestros hijos, los hijos de los ciudadanos, salgan a estudiar o tengan una carrera si regresan a Córdoba y no hay el trabajo que pudieran desempeñar, ¿sí? Está pasando lo que en muchos años hay muchos licenciados, muchos incluso médicos, arquitectos, ingenieros, están como choferes de taxis, están como comerciantes en menor, o sea, pero esta es la falta de empleos lo principal. La segunda causa más importante, la inseguridad, ¿sí? A pesar de que apenas hubo cambio de policía con el mando único, no vimos los resultados, yo me he estado topando con la gente y que me lo he estado comentando, que a pesar de todo sigue la ola de asaltos en las casas. ¿Qué haría para estos dos problemas? Principalmente, uno de los proyectos que tenemos en mente y uno de los principales es la creación de una zona industrial, es invariable, ¿no? Tenemos que quitarnos ya ese mito que tiene la región de que las inversiones nacionales o extranjeras no se quieran colocar en nuestra región, ¿por qué? Por el mito del sindicalismo. Yo creo que ese mito no lo tenemos que quitar, tenemos el área, tenemos los medios de comunicación, tenemos los servicios para poder instalar una nueva planta industrial, ¿sí? Y que los mismos empresarios cordobeses pueden hacer sus empresas y obviamente traer empresas nacionales o extranjeras. ¿Hay espacio en Córdoba? Definitivamente, muchísimo espacio. Y un espacio real sin que se tenga que gastar mucho, sin que se tengan que hacer grandes obras viales, sí, hay el espacio suficiente para hacer una zona industrial en Córdoba y con vialidades suficientes para hacerlo. ¿Cómo cuál sería? ¿Alguna zona? La zona, por ejemplo, lo que es 20 de noviembre, esa zona es muy amplia, es muy grande, hay extensión de terreno, tenemos una carretera que deriva a la autopista, ¿sí? Entonces el medio de comunicación sí está. Oiga, ¿y en materia de seguridad se aventaría ahora sí el tiro de regresar a la policía municipal? No, no tanto es aventarme el tiro. Yo creo que tenemos que combatir la inseguridad con otras cosas. Precisamente lo importante es la creación del empleo. Si hay generación de empleo, va a haber menos inseguridad. Y obviamente tenemos que ir a las escuelas a dar clases, a dar pláticas para prevención al delito. Con los muchachos, con los jóvenes, pues impulsar el deporte. O sea, son medios para combatir en parte esa inseguridad que tenemos. Pero el hecho de que, digamos, vamos a meter una policía nueva, eso se tiene que valorar en el momento, como están las condiciones. Oiga, ¿qué nos repetiría de lo que han hecho las últimas administraciones municipales? Realmente, ¿qué nos repetiría yo? La obra pública, sí, que debe ser una obra pública bien planeada. No al... o sea, sin planear. Estamos conscientes de todos los problemas que existen en este momento. Estoy de acuerdo en que se haga obra pública, porque es una obligación del ayuntamiento. No es... no es una situación de que tengamos que hacerla porque me pidieron. No. Es una obligación del ayuntamiento hacerla. Pero esa obra pública la podemos hacer durante el curso del año. Se requieren obras bien planeadas. O sea, lo que yo no haría es eso, ¿no? Una obra pública mal planeada. Número dos. Nosotros, obviamente, sabemos que los recursos que llegan al ayuntamiento por parte de los impuestos que pagamos todos los cordobeses, no sabemos en qué se están reinvirtiendo en Córdoba. Yo tengo el proyecto de un presupuesto ciudadano. En el momento que vamos a pagar mi impuesto cada año, que me diga la zona de Córdoba, la zona rural, la zona urbana, las colonias, qué obras quieren que se les hagan para que se valore y se pueda hacer ese tipo de obra. Y no que el ayuntamiento la haga y luego es el comentario de los ciudadanos. Esa obra ni requería hacerse esa obra. Realmente que el ciudadano decida qué obra quiere hacer para que se haga. Y que sea en beneficio de un sector, no que sea un beneficio para un solo personaje, una sola colonia. Tiene que ser un sector grande de la población que tiene que verse beneficiado con ese proyecto. ¿Cómo califica la administración de Paco Portilla? No, es en general. Los problemas que tenemos en este momento no son de un gobierno. Esto ya viene, si podemos hablar, a lo mejor 15, 20 años atrás, se viene generando. O sea, no podemos hablar de una sola persona, de un solo gobierno, porque son tres años. Estamos hablando de cuatro o cinco administraciones que vienen y ya es lo mismo. No hay una planeación. Yo no entiendo por qué no se puede planear bien todo y que el presidente que siga, que lo siga haciendo. Si yo soy un presidente municipal, yo soy un ciudadano. No tengo por qué cortar lo que hizo mi antecesor. Si lo estaba haciendo bien, no tengo por qué cortarlo. Tienen que seguir una obra para que haya un desarrollo real. Pero si yo corto porque el que lo hizo bien y yo voy a cambiar para decir que lo hizo mal, estamos mal. O al revés, ¿no? Si lo hicieron mal, bueno, tratar de recomponerlo y reordenar todo. Oye, a usted le tocaron vivir ahora sí que dos etapas. Las administraciones del PAN o primero las del PRI o las del PAN y otra vez las del PRI. ¿Con cuál se quedan? No, yo creo que son, todas las administraciones, te insisto, han sido irregulares. No podemos calificar a una administración como excelente. Sí, todas han sido irregulares. No ha habido la continuidad que debemos tener. Sí, no es hablar bien o mal de una administración. Yo hablo de la continuidad que debe tener un gobierno, ya sea nacional o municipal. Yo creo que es lo más importante. El hablar bien o mal de una administración, ¿qué nos va a generar? No nos va a generar ni un bien ni un mal. Yo creo que debemos enfocarnos más a las propuestas que tenemos que hacer, a la ciudadanía y a seguir un plan de trabajo a largo plazo. Y no nos vamos a hablar de cuatro años que vienen ahorita. Tenemos que hablar de 12, 15 años. Pero el que quede ahorita y el que sigue, que siga el plan. Yo creo que es lo más importante para que Córdoba se pueda desarrollar. Porque ponerse a hablar de administraciones es el gran error que tenemos todos. Aunque sean del mismo partido, hay una buena o una mala, una buena o una mala. O sea, no podemos hacer eso. ¿A quién lo hace mejor que tomar ríos? No me gusta compararme. La verdad, no me comparo con nadie. Yo soy el doctor Sacre. Soy médico, mis ganas de trabajar, mi voluntad por hacer las cosas, mi trabajo. Eso es lo que me caracteriza. ¿Para la calle qué dice para... esta es mi mejor propuesta? Concientizar a la gente. O sea, el cambio real. O sea, no el cambio de que me pida a la gente una lámina, un bulto de cemento, una playera, una gorra. Sí, ese no es el cambio. El cambio es darle a la gente lo que necesite. Otro de los proyectos que tenemos, obviamente, ¿cuál es? O sea, la gente, ¿qué otra cosa necesita? Pues que la gente del campo requiere una oportunidad de que vende a vender sus productos a Córdoba. ¿Y qué les hacemos? Directores vienen, los quitan de las calles, los andan corriendo, les andan quitando su mercancía. Pobre gente que baja con 50 pesos y regresa sin dinero. Y esa gente, en lugar de dejarlos vender en Córdoba, para que generen eso que van a vender aquí en Córdoba, eso que van a llevarse a su casa, que venden 200 pesos, pues van a dejar 100 pesos en Córdoba. Y los otros se los van a llevar a su familia. O sea, es un círculo vicioso. Entonces vamos a darles un lugar específico a esos productores locales para que expiendan sus productos. Y la misma población de Córdoba sepa dónde están y puede acudir con ellos. Porque increíblemente, o sea, la ciudadanía los busca. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones es más barato que las gentes que vienen vendiendo a otros lados o del mismo mercado, o de las mismas plazas comerciales. Entonces hay que darles la oportunidad a esa gente. Me planteo mi pregunta. ¿Qué lo hace diferente de Tomás Ríos y Salvador Abrecht? El trabajo. El trabajo y el conocer a la gente. El conocer más de cerca. Yo siempre he tenido un contacto con la gente. Sí, un contacto directo. Si la pregunta es qué me hace diferente, el contacto directo con la gente es durante 25 años. Porque yo había tenido todos los días de mi vida, tengo un contacto directo con la gente y sé lo que le hace falta. Sé las carencias que tiene. Sé lo que sí tiene, sé lo que no tiene. Tanto en el seguro social como consulta, con mi consultorio particular. Mi empresa es mi consultorio. Esa es mi empresa. Y en mi consultorio llega la gente y, doctor, disculpe, yo no pude venir la semana pasada porque no tenía dinero. Doctor, disculpe, no me puedo operar. Me voy a tener que ir al civil, me voy a tener que ir al seguro. Porque no me alcanza el recurso. ¿De qué habla eso? Te falta dinero. ¿Qué me hace diferente el contacto íntimo con la persona durante 25 años?